Delgado, escapa Rojas, falta déjela ver, insiste Rojas, hasta el fondo, Rojas en el centro, ¡oh, la Rondon! ¡Gol! ¡La defensa que sobre el final! ¡Encuentra la victoria San Martín de San Juan! ¡La vuelta, el gol de la Rondon! ¡Oh, la defensa 1-0! Bueno, aplausos para Matías Rojas. Se aguantó. Las dos empellones del Papa Gellabert. Uno de amarilla. Y después puso un centro letal. Que le llegó justito a la frente a la Ronda, que tuvo solamente que cambiarle la dirección a la pelota. Y vencerlo. Ardente, cuando ya no le queda tiempo al partido. ¡Gol! 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 ¡Gracias!